¡Shh! ¡Shh! ¡Alto! ¡Aquí tía! ¡Contra la pared! ¡Vamos! ¡Vamos contra la pared! ¡Tú no escapes! ¡Que contra la pared le he dicho! ¡Contra la pared le he dicho! ¡Que contra la pared! ¡Que contra la pared! ¡Pero qué le pasa! ¡Ahí! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Camine! ¡Señor! ¡Pero qué he hecho yo! ¡Camine! ¡Avanza! ¡Avance! ¡Camine! ¡Camine! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la justicia! ¡Exactamente! ¡Lo has adivinado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apase! ¡Quédese ahí! ¡Ahí! ¡Quédese! ¡Como se mueva! ¡Le mato! ¡Voy a hablar con la juez! ¡Quédese aquí! ¡Amigos! ¡Pase! ¡Apase! ¡Pase! ¡Espera! ¡Tú eres la hermana Guillem! ¡Exactamente! Fase, quedese ahí. ¿Y mi abogado? Ha sido demandado Por el creador Ha sido demandado por el creador Del centro comercial Porque has Porque dice Que has matado A todos sus constructores ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú no sabrás Por qué los has matado Yo no he hecho eso Mentira, porque Nos han mandado un video Donde salías tú Matando a todos sus trabajadores Entonces, ¿qué hace ser raro? ¿Y qué tengo que hacer? Pues quiero que subo A la cárcel Vale Váyase y Respegar a alguien, policía Vale Pues nada Ese es mi destino Morir en la cárcel A la cárcel Sabine Va rápido Que lento va, vamos Caminas como una tortuga Esto es Es lo más rápido que puedo ir Pues que Ahí no Perdón, perdón Me había confundido Me había confundido Ah, sí ¿Acaso intentas escapar? Eh Me estás poniendo muy nervioso Se está roto Me da igual Tengo la palanca de repuesto Y las celdas no tienen palanca Eh, Foxy ¿Dónde estás? ¿Guillem? ¿Aquí? ¡Foxy! ¿Guillem? Sí, soy yo Sóncame de aquí, por favor Eh, Polix, mira Espera un segundo Ahora vengo Eh, me vas a dejar aquí abandonado Esto me pasa por ser imprudente ¡Aquí, Foxy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Foxy, atrás! ¿Para qué no se entienden los policías? ¡Corre, vamos! ¿A dónde? Al sitio de justicia ¿Qué? Pero estará tu hermana Da igual No se entiende de nada Es muy agresiva Es muy agresiva Pero tonta ¡Vamos! Ah, ¿por qué vas tan rápido? ¿Por...? Porque sí, ¡vamos! ¡Vamos, por aquí! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto lo has construido tú? Sí Porque sabía que te ibas a meter en líos Y te construyeron un lugar Dame alfombras, por favor Alfombra roja Toma, Foxy Gracias No, solo una Vale, toma ¡Cógelo! 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 Ay, aquí tengo mucha tierra Se dice que era la isa No te van a pillar Yo voy a hablar con el Sammy Foxy Vale Esto me pasa por ser imprudente Esto me pasa por ser imprudente ¿Qué? ¿Qué? Espera, ¿qué? Una cosa es Foxy Te tengo que... ¿Qué? No sabe ni que está aquí Te quería contar cada cosa Pero... Pero como es monjita Vale Foxy, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? Es que por imprudente me han encarcelado A ver, ¿qué has... A ver, ¿qué has hecho? Pues básicamente Matea a los del centro comercial Y ahora me han arrestado Es que Foxy, de verdad ¿Por qué haces eso? No lo sé Es puro instinto Bueno, yo me voy Adiós Adiós Pues nada Ahora me voy a quedar aquí Yo me voy, Foxy Que te haría bien Vale Vale Pues... Supongo que... Bueno Espera Voy a llamar a guía por teléfono Tiroirori Rim, rim, rim Rim Tirori Ring, ring, ring Ring, ring ¿Por qué me llamas? Que me estoy cambiando ¿Sabes qué? ¡Se me estoy cambiando! ¿Qué me sabes una cosa? Voy a matar a tu hermana ¡No! ¡Alto! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Espera! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Espera! ¡Ahí! ¡La policía! ¡Alto! ¡Al menos arriba! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Entra la pared! ¿Pero qué es esto? ¡Entra la pared! ¿Intentándose escapar de la ley? Pues no puedes. Ahora serás condenado a... Ahora serás condenado mucho más que pues incluso condenado a no poder ir. A no poder estar a la ciudad. ¡Vámonos! ¡Avance! ¡Avance! ¿Me va a expulsar de la ciudad? ¡Yo no he sido! ¡Ha sido Guillem! ¡Él ha tenido la idea! ¡Y avance lo ha dicho! ¡En el momento estaré en la cárcel! ¡Pero pues seguramente tendrá que irse a la ciudad! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vámonos! ¡Para ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Arriba! ¡Esa cárcel! ¡A esta! ¡No! ¡Esta! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Perdón! ¡A esta! ¡Vamos! ¡Esta no tiene ni cama! ¡Hora del patio! ¡Vamos! ¡Estaba haciendo pis! ¡Me da exactamente igual! ¡Vamos! ¡Al patio! ¡Mmm! ¡Tiene que encabastar! ¡Si no, espalazo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Y si! ¡Pero lo debes de hacerlo con hojas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh! ¡Pero saltando! ¡Sin poner bloques! ¡No! ¡Eh! ¡Pero es que yo no llego ahí! ¡¿Cómo que no?! ¡Acaso quiero un espalazo?! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No llego! ¡Eh! ¡No! 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 ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Me voy a escapar! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por intentar escaparte! ¡Pero por qué no es tan malo! ¡No me estoy sangrando! ¡Me hará exactamente igual! ¡Por intentar escapar! ¡Porque alguno incluso ya se intentó posar estos bloques raros! ¡Vamos! ¡Se acabó el patio! ¡Usted no! ¡Usted! ¡Venga! ¡Que salga del patio le he dicho! ¡Ya he salido! ¡Ya he salido del patio! ¡¿Por dónde has salido?! ¡A la cárcel! ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Que baje le he dicho! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Entra un segundo en la sala de espera! ¡Vale! ¡Que tengo que ver unas cosas con mi... con... con mis compañeros! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Estamos atrapando a muchos criminales! ¡Ya te digo! ¡Porque es que son muy malos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que yo soy tu jefe! ¡Soy Juanito! ¡Estamos atrapando a muchos criminales! ¡Porque es que son muy malos los... los criminales! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas cuando...? ¡Va! ¿Recuerdas cuando el... el policía Pepe atrapó al criminal el otro día? ¡Ah, sí! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡Como si fuese ayer! ¡Ya! ¡Ya también me acuerdo como si fuese ayer! ¡En... el acuerdo que reventó la... que reventó la comisaría! ¡Y casi me muero! ¡Ya! ¡Pero ya no sucederá nunca más! ¡Porque quitamos casi todos los inventarios! ¡O eso creo! ¡Cero que no le hemos dejado nada en el inventario a Foxy! ¡Al nuevo criminal! ¡Eh! ¡Pues qué coincidencia! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Ya puede salir! ¡Vamos, Foxy! ¡Puede salir! ¡A la sala interrogatorio! ¡Espera un segundo! ¡A la voy yo! ¡Que tengo que arreglar los cristales! ¡No quite nada! ¡A ver! ¡O equipazca que no haya nada atrás y que solo es una astilla! ¡Este cristal! ¡Este cristal a las personas las quitan! ¡Nos estarán viendo en todo momento y cada movimiento que haga! ¡Nos voy a hacer varias preguntas! ¡Vale! ¿Por qué mató a los del centro comercial? ¡Es puro instinto! ¡Estoy programado! ¡No tengo conciencia como tú! ¿Entonces estás diciendo que cada palabra que estás diciendo está programada? ¡Exacto! ¡Soy un animatrónico! ¡Soy un animatrónico! ¡Soy un animatrónico! ¡No te das cuenta! ¡Me tiene una capacidad de hablar! ¿Que quién? ¡Qué programa me estoy diciendo! ¡Ah! ¿Que quién me programa? ¡Pues un pibe llamado Henry! ¡Vale! ¡Ya ve! ¡Que es un amar... ¡Era! ¡Porque se murió! ¡Era un amargado! ¡Porque se murió su hija! ¡Vale! ¡Y ahora! ¿Cuántos años tienes? ¡Cuarenta y cuatro! ¡Vale! 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 Vamos. ¡Avance! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Ahí... quédese! Yo me voy a ir a hablar con... con mis compañeros. Tienes aquí tranquilo Vale Solo tengo un estanque de tierra Si quieres salir de la cárcel Necesitarás una palanca Y me tendrás que hallar algo muy preciado Para poder salir ¿Como qué? Solo ¿Quieres diamantes? ¡Ay no! ¡Qué asco! ¿Te crees que soy estúpida? Eh no Bueno un poco se lee ¿Qué has dicho? Pues te vas a quedar aquí No 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 era broma era broma Ven ven A ver ¿Qué quieres? ¿Le vale la tierra? Sí Sí Esto Ábrame Pero a mi la tierra Entre Entre ahí Dame Entra Te la doy cuando entres Mira Te dejo la tierra aquí Entra Ahí te quedas Mira Sí ¿Sabes? Mira Ajá Ah Mira No Entra Leo Ahora Mira Mucho Sí No сь Son ¿Eh? ¿Se ha capado? ¡Y puede volar! Ah, bueno, no sé cómo has escapado, pero bueno. Ay, madre mía, es tan tonta que no sabe ni dónde estoy. ¡Oye! ¡La policía! ¡Por ahí es cubierta! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Para, para! ¡A ver, te vas a enterar! ¡No, no, no! ¡Ayuda! 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 Muere 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 Se acabó el video